¡Suscríbete al canal! La expulsión por doble amarilla de Yassin Brahim y gol en el 54. La tiene el equipo de Paco Gémez, recibe a Alberto Bueno, puede cargar a Alberto Bueno. El envío para Larribey, Larribey en el área, Larribey... ¡Gol! Visita del argentino. Sí, inicia Saúl, bueno toca ahí para Larribey y Larribey... Al ver cómo marcaba el segundo del partido. Es precisamente Larribey que tiene la bola. Y es el balón Larribey y puede centrar y centra Larribey... ...atrás pero bueno, los dos que están defendiendo están defendiendo mal. Que te gane papelito entre... ¡Gol! 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 ¡Gol!